Al pecho Andújar de Augusto Solari, al cruce sale Magallán, la tira por un costado. Lateral en ataque para el pincha que gana el partido, un tanto con trasero ya lo hizo Solari. Solari para Ascacíbar, Ascacíbar, la banda atrás para el otro rubio que tiene Estudiantes, el zaguero central Junque. Junque para Auque, Auque para la Montella, Montecambia de frente, en sentido de Lucas Diarte, dominando el número 3 de Estudiantes, saca al centro, al tequito del arco de Zara. Saque de meta para Boca. Grifería Sudamericana, disfruta del agua, respaldo y confort en su hogar, adjera nuestros productos en las mejores casas del ramo. Chevalier cambia para darte más y mejores servicios, ingresá a Chevalier Oficial y comprobalo en Chevalier, generamos encuentros. De Magallán a Colasso, de Colasso para Magallán, limpia Colasso en sentido de Magallán, va saliendo contra la izquierda, Boca, la pierde Magallán, la va a ganar Auque, pelea por la pelota Augusto Solari, se lleva la pelota Solari, coloca centro al borde del área, aparece atento Colasso, Auque se la robó para el gol de Estudiantes, centro atrás de Auque y gol de Húmeres, gol de Estudiantes de La Plata, no lo puedo creer, lo que es el fondo. Es una película de Alfred Hitchcock, es de terror lo que es el fondo de Boca. Quedó dormido Nico Colasso cuando iba a cerrar, primero la pierde Magallán, y luego Colasso no puede cerrar. Sara quedó a mitad de camino, el arquero quedaba una seguridad tremenda, el año pasado en esta misma época, es cierto, no fue error del arquero, pero quedó a mitad de camino, Auque colocó centro atrás, Tomaya Celo, le dijo al hombre de Estudiantes de La Plata que pone el segundo gol del encuentro.